fin de semana de comic con y demás algunos sueños de la infancia cumplidos los cómics los issue firmados en este caso no es un issue pero bueno frank miller y bill sin keviks josé luis garcía lópez twilight cuando vino argentina el maestro este tiene un montón este tiene por ahí a dan jurgens tiene alex ross ahí se tiene a todos los autores de superman forever una maravilla y es el 614 de 15.000 otra vez steve darrell y alex ross esta portada el 230 digo bien si de 500 de steve darnal y alex ross darwin cook el maestro que nos dejó muy pronto este himan hermoso darwin cook dios asistente de bruce team que bueno esto tuvo su propia voz un maestro total jill kane señores mira qué chiquito firmó pero jill kane al fin miren a jill kane frank miller gracias a crack bambún tu seba este es la portada favorita de de los issues el que más me gusta el dark night miren frank miller vuelve jerry ordway soy muy fanático black adam y de jazam y la jsa obviamente si vieron matrimillas vieron que hice tierra 2 donde van a descansar lo piloto y minujín tierra 2 bueno alguno debe haber agarrado three killer 62 uno de los cómics seminales de batman el maestro howard shakin también con visitó la argentina uno de mis favoritos nick fury cuando no era samuel jackson por el maestro estheranco no estará firma por acá puesta acá acá miren casi ni se ve ahí la ven este gran co que genio por dios el jimmy hendrix de la historieta un sueño de la infancia nil adams el cómic este no es muy bueno armor pero maestro nil adams bueno qué decir acá se perdió un poco porque lo firmó en plateado pero es el issue número uno firmado por el señor todd matt farland bien lo que son las las espagueti espagueti webs bueno acá lo tenemos el issue número uno de spiderman del rand de toman farland firmado por el maestro este a ver si lo sacan sí señor bruce team me falta paul dini y me firmó una harley me falta paul dini y tengo todo lo que quiero si alguien lo conoce creo que no firma paul dini pero acá está bruce team lo nombrábamos recién está bruce team harley queen grant morrison bueno acá esto me hace pensar un issue de la dumpa esto me hace pensar que en realidad me falta al amor también pero acá lo tenemos la firma del maestro grant morrison jim lee con algo de imeis jim lee el chino lee el genio el chino lee que nos cambió la vida el chino lee el steve bay el jose atriani el dibujo firmó wildstorm bueno qué decir ahí está qué decir mike miniola adiós el especial de navidad de hellboy firmado por mike miniola el maestro josé luís garcía lópez que nos cambió la vida firmando este deadman uno de mis personajes favoritos de la segunda línea john casaday planetari que amo warren ellis john casaday planetari está la firma del maestro casa para sebastián normre y fogel cuando visitó comicópolis un genio nombre y fogel bueno que nos ha dejado también un maestro total otro maestro nos ha dejado recientemente george pérez y con esto termina mi humilde colección de y su firmado por grandes artistas